Yo quiero tener al presidente, quisiera meter aquí necesariamente el caso de Quirino El caso de Quirino ha salpicado a mucha gente Y a más de dos gobiernos, incluyendo el suyo, presidente Si mire, yo le diría lo siguiente El caso de Quirino, ¿de qué es que se trata? De ya un hecho judicial Suelta en su cotorra, que yo estudié psicología Yo vivo del José Luis, ingando con la mujer mía Guachau en la vía, que ellos quieren saber de más Me critican porque fumo y yo huelma Que Julián, sonamos calientes Ya me latima con los dientes Tu paquete no me asusta, montrute No come gente en taza de mente Mierda pa' ti, pa' to' tu gente Cuando ven que le frenamos, se le craquean los dientes Se le nota la para El palo maje se dispara Porque somos callejeros, los tigueres de campana Hablándome de meter para socio Yo no creo en nada El hermano de Puyo y bajo a cometer la empanada Duermo con lo mío activo Abajo de la almohada Pero el otro día, casi mente Me vuelo la cara Hacemos música pa' cura Pa' nota, pa' la macota Cuando suenan los plomazos Te quilla el bajón de nota Fucking soca El científico puya y el taza se explota Estoy como la vieja mía Que se me mete la gota Vete en otra Que estamos anestesiados ya sin humor Y la pila que yo te monto Sofocan tu corazón Hay par de pan en prisión Y seguimos prendiendo mati Para los que han fallecido Romo al piso Como mandato y en planta Me busco par de pesos con la santa Y cuando bajes con la negra Apuesto que te me empata Así es la calle Aquí cualquiera te apaga Todo el mundo tiene su tablet Por tu clave te dan bala Así es la calle El verdadero calentón Si nos matan un panita Le prendemos su velo Así es la calle Yo de fuera acaso Yo me veo idiota Ruego por la ñoca Regando pila en medicina En carro con clavo Y sigo cingando a la policía Que maldita vida Ya casi controlo la esquina Yo no voy a parar Hasta que compre la mansión con piscina Quiero la cubana Y 80 kilos de marihuana Y 5 mami chula Que me cocinen por la mañana El joseo no para Wiki suelta la mermelada Ya tengo hasta los viejitos Capeando por la ventana Así calao decente Con mi piquete delincuente Pa' la vuelta uso camisa Porque me veo caliente Con un flow cabrón No me rozo con bobolón Tengo un tro de mami chula Que me dan su chicharón En el carro tinteao Con la gorra tira pa'l lao Pile moñe en el bolsillo Y el fuete viene chambeao Así es la calle Aquí cualquiera te apaga Todo el mundo tiene su tablet Y por tu clave te dan bala Así es la calle El verdadero calentón Si nos matan un panita Le prendemos su velón Así es la calle Tú no tienes que mentir Si eres de ventapanita No lo tiene que decir Así es la calle Venimos de pa' quitante Falta las pila y rueda Pa' hacer de robot Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo lao, el taza de aquel lao, tu sabes, representando el movimiento de la campana, tu sabes que los ven metiendo mano en el verdadero gallejón, la vaina cruda aquí, tu te aclaro, tu te aclaro. Tu veas que nos creen, el taza representando a campana, los bustos, controlando los niveles, tu sabes, de este lao, cocinando la verdadera grasa, pa' llevársela a la gente.